Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Y mirá que día hermoso para celebrar los 90 años de esta localidad, con toda la gala, porque veo, hemos llegado un ratito antes, están todos los preparativos para un evento que es un evento señero en toda la región, porque bueno, el aniversario de Pomona nos hace pensar en toda la historia de la región también. Estamos ya en una etapa de inauguraciones, cerrando una etapa de gobierno que ha sido muy positiva, a pesar de los grandes desafíos que nos ha tocado enfrentar. Y hoy, bueno, recordando un poco la historia y también proyectando qué vamos a hacer hacia el futuro. Pomona es una localidad muy particular porque tiene un parque eólico que es, digamos, muy significativo porque el mundo va hacia las energías renovables y aquí en Pomona tenemos el parque eólico de la provincia de Río Negro. Por lo tanto, reflexionar sobre esto, sobre cómo evoluciona la producción en todas nuestras regiones. Producción de energía eólica puede traducirse en un futuro a hidrógeno verde, que es un producto muy buscado en el mundo, pero que también necesita inversión en infraestructura, por ejemplo, eléctrica. Nosotros aquí inauguramos la estación del Solito porque pusimos una línea de alta tensión con fondos del Plan Castelo entre el Solito, Pomona y también con esa, con la estación transformadora. La verdad es que esto hace al desarrollo de la región, a la posibilidad también de ampliar las zonas bajo riego, más de 56.000 hectáreas que podrían incorporarse al riego en esta zona, para combinar las actividades tradicionales con la producción de energías renovables. Vamos a empezar la semana en la cordillera, vamos a ir a Bariloche y la región, y también vamos a terminar la semana en Viedma y también en Balcheta, que tenemos por allí alguna visita, aniversarios, etc.